Bueno, bien, bien, bien. La verdad que hoy un poco todos tólidos, escocidos todavía, ¿no?, por la derrota, porque, bueno, el partido empezó muy bien y se nos puso de cara y el primer tiempo tuvimos muy, muy buenas sensaciones, ¿no?, y disfrutamos con el fútbol y demás. Pero bueno, el segundo tiempo dio la vuelta y no supimos hacer las cosas, ¿no?, el segundo tiempo. Bueno, pues que ellos nos apretaron mejor, nos apretaron más arriba y nosotros, por lo que te digo, ¿no?, llevamos un poco por eso, ¿no?, por lo bien que hayamos jugado la primera parte y lo que estábamos disfrutando, pues no supimos cambiar un poco el chip, ¿no?, y jugar un poco 10-15 minutos más largo para meterlos otra vez ahí atrás y luego, bueno, haber vuelto otra vez a jugar. No supimos cambiar el registro del partido, el tiempo del partido y lo que necesitaba el partido en ese momento, ¿no? Entonces, pues, pues ellos es un gran equipo y, bueno, las pérdidas los cogían muy abiertos y nos hacían mucho daño. ¿Y la depresión de que repetían, de que les bastó con repetir prácticamente la misma jugada o el mismo recurso, ¿no?, para desarmarlos? Sí, sí, como te digo, nosotros debíamos de haber jugado un poquito más largo, ¿no?, en el segundo tiempo, sobre todo 15-20 minutos, hasta meternos un poco en el juego y luego poder otra vez volver a jugar. En cambio, ellos, pues, bueno, en el segundo tiempo nos apretaron muy arriba y nosotros en ese afán por jugar teníamos el equipo muy abierto y cada pérdida, pues, nos hacía mucho peligro.